Hey que tal, bienvenidos, mi nombre es It's Lucky Recon y bueno el día de hoy no es ningún video Solo es un aviso que les quiero pedir con favor, ok, a que me refiero, ok, me acabo de crear mi cuenta twitter Y por favor les quiero pedir que me sigan, ok, esto es muy sencillo, solo tienen que entrar a Ahí encontraron una opción que dice seguirlo o seguir algo así y bueno por favor solo denle en esa opción Y ustedes me estarán siguiendo ahí, ok, en esa página de twitter yo estaré sacando premios O sea, códigos de Xbox Live de 48 horas, algunos códigos de armadura de avatar, complementos, etc Ok, habrán concursos, dinámicas e información de videos próximos que estaré sacando aquí en Lucky Recon Y bueno, proyectos que tengo planeados, alguna que otra machinima, etc Pero ahí lo estaré informando todo para que, bueno es como un chat pero público, ok, no sé si me entiendan No sé si hayan utilizado alguna vez twitter, pero bueno, los invito a que me sigan Y bueno, también un día de estos podemos organizar una tweetcam para poder estar resolviendo preguntas en vivo Ok, ahí vamos a estar en esa página y bueno, eso ha sido todo, por favor esperen esto Y bueno, hasta el próximo video que yo espero sea mañana o pasado Esto ha sido todo, por favor dale seguir y bueno, el link lo encontrarás en la descripción del video Por si no lo quieres escribir, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!